¡Ven! 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 Pazando la pista, hasta tu sueño, voles como un rojo, ya se encontró laite y te salvó, todo las manos, as barras, todo lo controlá... ¡Ven! ¡Ven! No, tu amor, casi te ven. No, tú quieres vivir, tú quieres vivir, después de una putra singla y se desea, uuuh? Y yo me sentí en la libertad Y de las paredes que me voy a enseñar Esta es la unidad de tu vida Gritos sin parar y el castigo no se encarga No hay nada que tú puedas, no hay nada que tú puedas hacer No hay nada que tú puedas hacer No hay nada que tú puedas hacer No hay nada que tú puedas hacer